Pues yo no soy un orador motivacional, ni un orador profesional, simplemente soy una persona así como usted, como me acabó de presentar acá nuestro maestro de ceremonia. Yo estudié ingeniería civil. ¿Algún ingeniero acá? Levanten la mano. Ingenieros, bastantes ingenieros. Y pues uno de los ingenieros un poquito cuadriculado, ¿sí o no? Un poquito cuadriculado. Y pues yo llegué a esta charla y pues por un momento la persona que hace la presentación me dice, primero que todo relájese, relájese, usted viene a conocer un proyecto empresarial en el cual yo empecé igual que usted. Y eso es lo que les quiero decir a todos ustedes los que vienen por primera vez. Yo empecé igual que usted. Vine a una charla de estas. Yo como ingeniero estaba en la búsqueda de algo, estaba en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda, porque me di cuenta que como empleado, pues no estaba construyendo nada para mi familia. ¿Algún empleado acá? Levanten su mano los empleados. Hay un momento en su vida, hay un momento en su vida donde usted como empleado tiene que elevar su nivel de conciencia para darse cuenta que todos los días se levanta, deja a su familia, trabaja ocho, diez horas, doce horas, de lunes a sábado, no sé cómo trabajan aquí en Bogotá algunos de ustedes. No tiene ni tiempo para almorzar a veces, no tiene ni tiempo para ver a su familia, no tiene ni tiempo para darle lo mejor a su familia. Y hay un momento en la vida donde usted cae en cuenta que está construyendo la empresa de otro. ¿Alguien ya cayó en cuenta de eso? Que cuando usted es empleado está construyendo la empresa de otro. Ok, algunos de ustedes, perfecto. Y si usted es independiente, ¿quién es independiente acá que no es empleado independiente? Si usted es independiente, pues bienvenido también, porque también yo tuve la oportunidad de ser independiente como consultoría en la parte de ingeniería, pero me di cuenta también que si el empleado trabaja ocho horas, ¿cuántas horas trabaja el independiente? ¿Menos o más? Más, ¿cierto que sí? Entonces eso me pasó. Yo lo único que quiero contarles un poquito la vivencia, mi vivencia personal cuando yo conocí este modelo educativo. Cuando yo empecé a cambiar mi manera de pensar, gracias a este sistema educativo al cual a usted lo invitaron. Es un modelo educativo que va a cambiar radicalmente su manera de pensar y va a proyectar su manera de pensar para construir una empresa, para emprender y construir un futuro para su familia. De eso se trata esta charla. Si usted está buscando algo así, llegó al sitio correcto. Seguramente algunos de ustedes vienen buscando tiempo, porque no tienen tiempo y me doy cuenta que aquí yo hoy estaba con unos amigos y les dije, ¿ustedes cómo se trabajan y almuerzan en la casa? ¿Alcanzan a hacer siesta? ¿Aquí en Bogotá alcanzan a hacer siesta a la hora del almuerzo? ¿En el tramilenio? Bueno, yo les cuento que en Bucaramanga se puede hacer siesta. A veces. Algunos. Ya casi no, porque ya también hay mucha congestión. Entonces seguramente usted viene buscando tiempo. Alguno de pronto viene que quiere emprender, quiere hacer una empresa, pero no tiene ni idea cómo arrancar su empresa. Como era el caso mío. Seguramente algunos vienen, no les alcanza el dinero. Se dieron cuenta en un momento en su vida, hicieron un presupuesto en su casa. ¿Quién ya tiene hecho su presupuesto? El presupuesto en su casa. Muy bien, lo felicito. El presupuesto es muy sencillo. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Y lo que entra debe ser mayor de lo que sale. Si lo que sale es mayor que lo que entra, eso tiene que palas usted en el espejo y decir, hola, mi nombre es César Naranjo. Estoy quebrado. Y si no detecta ese pequeño déficit financiero, va a abrir un hueco de tamaño monumental que usted no se imagina si no toma acción inmediata. O seguramente usted está acá porque venía buscando tiempo y dinero. Seguramente usted está buscando crecimiento personal. No sé qué esté buscando, pero lo que yo le puedo prometer es que este modelo empresarial y educativo va a cumplir el 100% de las expectativas que usted trae. No me importa cuál es, pero cumple el 100% de las expectativas. Si la charla mía, como le dije, no soy un orador profesional, simplemente va a contar mi vivencia. Pero si mi charla dice, oiga, no me cubrió lo que venía buscando. Usted se sienta con la persona que lo invitó. Es que algo le faltó y seguramente es imposible que en 45 minutos yo transmita lo que he vivido por más de una década. Ya voy a cumplir dos décadas haciendo esta empresa. Dos décadas. Hace más de 15 años viviendo 100% de esta empresa, de esta empresa que monté. Hace 15 años. Entonces, no 15 meses, no 15 días. 15 años con ñ en ñoño. No voy a decir nada que no haya funcionado para mí. Entonces, yo voy a mostrarles algo acá rápidamente porque el tiempo vuela. No tengo sino 45 minutos. Quisiera hablar unas 17 horas para contarles todas las aventuras que he vivido haciendo esto porque ha sido una aventura maravillosa. Les puedo decir que hoy arranca una aventura maravillosa en sus vidas. Ningún día, se los prometo, si usted se une a este proyecto y usted se empieza a embeber en este modelo educativo, empieza a escuchar las conferencias, se empieza a leer los libros que tenemos nosotros en este sistema educativo. Empieza a asociarse con gente de éxito. Nunca más su vida vuelve a ser la misma. Cada día va a ser diferente. Una aventura completa. Eso es lo que ha sido para mí mi vida. Yo hoy día voy a cumplir 19 años en este negocio y hoy día estoy más motivado que cuando arranqué. Más emocionado que cuando arranqué. Mi visión más amplia. Siento que voy a construir una empresa mil veces más grande en los próximos cinco años. Dígame usted si usted conoce a un empleado de un banco que diga, oye, es mi año 19. Esto es increíble, 19 años en este banco. Estoy más emocionado que cuando empecé. ¿Sí? Entonces, yo les puedo decir que eso es. Entonces, ahí está el resumen de mi vida. 23 años, se lo resumo en tres minutos. 23 años estudiando en el sistema educativo tradicional. Ahí me ven, me faltó una foto porque ni siquiera me la tomé, la de mi posgrado. La recibí por ventanilla. Pero no tuve foto de esa. Pero aquí está. Cinco años de primaria. Seis años de bachillerato. Cinco años de universidad. Dos años de maestría. Y años trabajando en el sector, en la industria para poder meter a una compañía, a una multinacional petrolera. ¿Alguien ha trabajado con O.C. ¿Alguien que ha trabajado en una multinacional petrolera? Muchos. Uno cuando se mete en un modelo de esos y yo les cuento eso para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó con mi mente. Yo me metí que hay 23 años para meterme en esa compañía. Y cuando yo me meto en esa compañía, me encuentro que solamente me habían mostrado una cara de la moneda. Una sola cara de la moneda. Y esa cara de la moneda era que me iban a pagar muy bien. Muy bien. Y es muy bien. Era una compañía británica. Estaba haciendo el proyecto, uno de los proyectos más grandes petroleros aquí en el país, el proyecto de Cusiana Coveñas. Y yo trabajaba en una de esas estaciones de bombeo y me pagaban muy bien. Pero la otra cara de la moneda que no me habían mostrado, era la que yo iba a trabajar de domingo a domingo. Diez, doce, catorce horas al día sin ningún problema. Veintiún días en el campo, descansaba siete. Veintiún días en el campo, descansaba siete. Y a veces cambiaba a veintiún días y descansaba siete. Y después veintiún días y descansaba siete. Y cuando usted lleva mes, tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, tras meses haciendo eso. Y de los siete días, de los siete. Ese era mi caso. ¿Por qué yo? Porque cuando uno está teniendo situaciones, si usted está aquí con algunas situaciones en la vida, o sea, situación de pareja, situación de tiempo, situación de dinero, tiene deudas, o de pronto tiene deudas, o tiene deudas, o tiene deudas, o tiene deudas. Ahí se me raya un poquito el disco porque yo viví eso por mucho tiempo en mi vida. ¿Alguien conoce a alguien que tenga deudas aquí en Bogotá? Bueno, deudas. Entonces, cuando uno tiene una situación en la vida, cuando uno tiene una situación en la vida, esas cosas son regalos. Mire, usted tiene que hacerse amigo cuando se le presenta a eso que le llaman problemas. Es un amigo. Y tiene que ser amigo porque es cuando el ser humano piensa. Cuando es emergencia que obliga al ser humano a pensar. Esos son los problemas. Y si usted está viendo uno de esos, por eso está usted aquí esta noche. Seguramente usted está pensando, hay que hacer otra cosa, hay que hacer otra cosa, hay que hacer otra cosa. Por eso estaba mi vida ahí. Después de que me meto ahí 23 años, yo cuento la historia, 23 años luchando para meterme a esa compañía. Era un sueño en mi vida. Me meto a esa compañía. Y después de llevar trabajando dos años en esa empresa, nace un segundo sueño en mi vida que era, ¿y ahora cómo me salgo de esto? ¿Sí me entienden? ¿Se imagina eso? Que usted ponga una escalera y usted empieza a subir esa escalera, a subir esa escalera, 23 años subiendo la escalera y usted la sube y dice, me equivoqué. La puse en el lugar equivocado. John Maswell, uno de los libros que me enseñó este sistema. John Maswell es un autor increíble. Búsquese los libros de John Maswell. John Maswell. Enseña principios de liderazgo. Y John Maswell dice, cuando usted vaya a subir una escalera, fíjese primero dónde la puso antes de empezar a subirla. ¿A quién tiene sentido eso? Entonces yo lo que les voy a mostrar aquí una pequeña escalerita, un poquito en tan poquito tiempo que tengo, para que usted vea que esta escalera usted la va a poner en el sitio correcto. Y usted va a empezar a escalar esa, a subir esa escalera con una pasión y un enamoramiento que llega un momento donde usted hay días que ni duerme. Pero no duerme por la pasión, por el entusiasmo, por la energía de que usted dice, Dios mío, viene un futuro maravilloso para mi familia. Viene un futuro increíble para mi familia. Y eso fue lo que yo vi en esto. Y eso es lo que yo espero transmitirles en estos poquitos minutos a algunos de ustedes que me agarran la idea de que van a empezar a hacer una escalera que los va a llevar a un mundo mejor, a una vida mejor. Y eso fue lo que yo vi cuando entro en este sistema educativo. Cuando yo entro a este sistema educativo, empiezo a leer libros y empiezo a ver esto que yo empecé a estudiar. Me leí un libro que se llama Elon Musk. Les recomiendo que se lean ese libro. Elon Musk. Y me apasionó tanto estudiar la vida de este tipo. Realmente me apasionó porque esto es lo que se llama emprender para dejar un legado. Y eso es lo que yo quiero transmitirles en esta charla de hoy. Sí, uno cuando arranca esto, y así me pasó a mí, yo quería un poco de plata, un poco de dinero para poder cubrir mi vida y poderme liberar de ese campo petrolero. Eso es lo que buscaba. Uno empieza por un sueño egoísta inicialmente. Pero yo lo que quiero decirles que lo que lo sostiene a uno en la vida es cuando usted puede ver más allá del dinero. Cuando usted puede ver más allá del dinero. Y usted emprende para dejar un legado. Que cuando usted se vaya de este mundo, sus hijos, haya un cuadro de ustedes en la sala de su casa y digan sus hijos y sus nietos, gracias a mi abuelo que emprendió esa empresa con miedos, con dificultades, con todo. Gracias a ese abuelo nosotros tenemos la vida que tenemos. Y mucha gente tenga esa foto en algún sitio en su casa. ¿A quién le entiendes? Eso es. Entonces, el hombre dice, mire nomás el tipo. El tipo emprende porque el tipo se le mete esto en la cabeza. Eliminar el combustible fósil como fuente de energía en el mundo. Tamaño de proyecto del hombre, ¿no? Y el segundo, la conquista del sistema solar. Y uno pensando en pagar la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Ah? Me encanta el tipo porque el tipo emprende para dejar un legado en el planeta. ¿Usted cree que si reemplazamos el combustible fósil, que ya eso es un hecho, pase lo que pase. Yo estuve en el mundo petrolero y yo sabía que todo ese mundo venía. Todo ese mundo venía. Venían los carros eléctricos en esa época, pero no como está pasando ahora. Todas las marcas de vehículos están sacando un carro eléctrico. Y usted prefiere un carro en el cual echa combustible que tiene que cuesta un montón de dinero o un carro en el cual puede cargar inclusive con la energía solar. ¿Cuál preferirían? ¿El carro de energía solar, sí o no? Entonces, ¿qué pasa si todo gira hacia allá? Entonces, mire lo que va a ocurrir. Mire lo que empieza a ocurrir lo que es emprender para dejar un legado. El tipo crea una compañía que se llama Tesla. Tesla. ¿Han escuchado de Tesla? Ok. Y yo siento que muy pronto vamos a tener muchos carros Tesla. Y cada vez esos carros van a ser económicos. Eso es igual como cuando empezaron los celulares. ¿Quién se acuerda cuando arrancaron los celulares una panela así? ¿Quiénes tienen esa edad más o menos? ¿Quién se acuerda de esas panelas así que costaba el minuto? Costaba 1.700 pesos un minuto. 1.700 pesos de hace 20 años. Eso era como decir 18.000 pesos el minuto. ¿Quién podía tener un celular hoy? A ver. 10.000. Eso lo tenía un alto ejecutivo, sí. Pero eso se va a masificar. Pero ¿qué es lo interesante? Entonces yo ¿por qué les comparto esto? Porque este tipo está dejando un legado. Vamos a la siguiente. Miren lo que pasa. ¿Por qué tenemos que pensar en esto? Cuando alguien crea una idea de estas, crea una idea de estas que va a dejar un legado porque este tipo está creando esta empresa para un planeta mejor. Para salvar el planeta. Y él dice que si no alcanza a salvarlo está haciendo un proyecto para hacer una ciudad en Marte por si algo pasa aquí. Salva a la especie humana. La especie humana quiere convertir a la especie humana como una especie interplanetaria. Imagínense el tipo. Imagínense el tipo. Léanse el libro. Léanse el libro. Pero miren lo que pasa. ¿Por qué hablo de eso? Porque yo estaba en ese mundo. Si usted está estudiando ingeniería petróleos, no es mi intención de que se sienta mal el día de hoy, pero usted esta noche no va a dormir. No va a dormir porque, o sea, si todo va hacia la energía solar y todo va hacia todo ese proyecto. Todo, mire, todo lo va a reemplazar ese, ¿alguien conoce ese muñequito allá a la derecha? Todo lo va a dar ese muñequito. Todo. Entonces las represas ya no se necesitan. ¿Sí me están entendiendo? Las represas. Hacer el techo de una casa, hacer el techo de una casa va a costar lo mismo un techo normal o un techo con celdas solares. ¿Cuál prefiere usted? ¿El de celdas solares que nunca más vuelve a apagar energía el recibo de la luz? ¿Cuál prefiere? De las celdas solares. Entonces toda esa industria, si usted trabaja en la industria petrolera, pues o sea, eso sí va a ser bien chistoso hacer un tubo de esos. O sea, mis nietos van a decir, papi, esos tubos, va a haber un museo de tubos. Y los nietos, mire, es que antes era así, se sacaba una cosa de la tierra. ¿Y eso para qué, papi? No, eso era, ¿y para qué? ¿Y lo quemaban, papi? ¿Y quemaban eso? Papi, ¿tú no sabías que al quemar eso y cuando salía eso del carro estaba dañando el planeta, papi? Sí, sí, mi amor. Papi, ¿y por qué lo hacías? ¿Y por qué lo hacías? Imagínense sus nietos diciendo eso. Entonces toda una industria, toda una industria va a cambiar. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque no importa la industria en la que usted esté, eso le va a pegar. Entonces tenemos que empezar nosotros a pensar porque lo único permanente es el cambio. Decía hace miles de años un señor que se llama Heráclito. Decía lo único permanente es el cambio. Lo único permanente es el cambio. Entonces lo que usted tiene que evaluar es que si usted tiene un empleo hoy, ¿usted tiene que evaluar mi empleo o la empresa con la que trabajo existirá en los próximos cinco años? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Siguiente. Otro hombre que nace ahí para dejar un legado. El hombre, yo le busqué eso. ¿Qué quería el tipo? Digitalizar el mundo. Totalmente poner el mundo en ese aparatico que usted tiene ahí. Digitalizar el mundo. Y todo el mundo, wow, el celular, qué espectacular. Cuando tuvimos el primer iPhone o el Galaxy o cualquiera de esos que tenemos eso. Pero mire lo que pasa cuando se digitaliza el mundo. Miren lo que ocurre. ¿Se acuerda? ¿Quién alcanzó a mandar de estas carticas? Levante la mano, sin pena. Eso. ¿Quién alcanzó a mandar un telegrama? A ver. Pensando, ¿cómo era que sea? Pensándole, bueno, era para resumir las sílabas y todo eso, ¿no? Yo no alcancé a eso, yo no alcancé a eso, pero a esta sí alcancé. Pero esa carta evolucionó al fax. Y ese fax evolucionó al correo electrónico y luego ya lo tenemos todo en el teléfono. Ya hoy ni siquiera correo electrónico mandamos. Todo es por instantáneo a través de las redes sociales. Entonces dice, ah, sí, chéverísimo. Dice uno, chéverísimo. Pero miren el impacto que este hombre ha causado en el mundo. ¿Ya hay que imprimir de esas cartas? No hay que imprimir ese papel. ¿Hay que fabricar esa tinta para hacer ese color de esa carta? Ya no. ¿Hay que sacar petróleo de la tierra para hacer ese aparato? No. Entonces, el que fabricaba el fax. Imagínese el gerente regional para Latinoamérica de venta de fax. ¿Qué le pasó a él hace unos añitos cuando nació esto? ¿Usted compraría un fax? Entonces, aparte de crear un impacto ambiental increíble, porque cada aplicación que usted tiene en su celular está acabando con un montón de negocios, pero está creando otros. Depende de la óptica que tengamos. Y esa es la charla que tengo acá. Depende de la óptica. Listo. Vamos adelante. Hay un montón de ejemplos. ¿Se acuerdan de la camarita? Tum, tum, fue la camarita digital. Ya todo lo reemplaza al celular. Siguiente. ¿Se acuerdan del disque? Tan, tan, tan. Ahora es la nube. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Todo está reemplazado. ¿Quién alcanzó a utilizar este de aquí? El Betamax. Espectacular. El Betamax. Entonces, todo fue reemplazado. Si se están dando cuenta, todo es reemplazado. Pero, entonces, el que trabajaba en, ¿cómo se llama el de acá? Bueno, Black Buster era el nacional, pero aquí había uno. Betatonio. ¿Todavía hay algún betatonio abierto? No hay. Entonces, lo que usted tiene que pensar es, lean la frase que dice arriba. ¿Qué es la frase que dice arriba, por favor? Lo único constante es el cambio. Entonces, por eso estamos en esa charla. Cuando yo estaba en este sistema educativo, empecé a ir a los seminarios. No me perdía nada. Ni un solo seminario, ni una sola convención, ninguna con, cualquier cosa que me promoviera, la persona que me invitó y me dijera, César, va de esto. Mire este libro, léase esto. Porque yo empecé a ver, empecé a ver, esa es la palabra. Se empezaron a abrir mis ojos, abrir mis ojos. Porque uno está anestesiado. Usted está anestesiado. Uno está anestesiado. Si usted trabaja en un banco, vuelvo a ponerle ejemplo un banco. Usted está en un banco trabajando y uno está anestesiado, se levanta de 8 a 12, 2 a 6. Pero no se está dando cuenta que ahí mismo en el banco hay una niña que lo recibe a usted y le dice, disculpe, señor, usted ya descargó la app del banco en su celular. Y uno, no, venga, le enseño cómo se descarga. Señor, desde la app usted puede hacer transferencias, desde la app puede hacer todo. Y usted está aquí trabajando y está anestesiado y nos está dando cuenta que esa niña, ese muchacho que empieza a hacer la app, vuelve al banco. Entonces, ¿usted cree que cuál va a ser el futuro? ¿Que vamos a tener más sucursales de bancos o menos sucursales de bancos? Menos. Entonces, es lo que tenemos que hacernos, prepararnos a lo que está pasando. Depende de la óptica que tengamos. En una óptica es crisis, en la otra óptica del otro ángulo es oportunidad. Una oportunidad inmensa. El mensaje mío hoy no es miedo, sino es esperanza, es futuro, es un mundo maravilloso para cada uno de ustedes si usted decide emprender. Si usted decide agarrarse de la mano de la persona que lo invitó, tener la humildad independientemente de la profesión que usted tenga. Tener la humildad y decirle, venga, ¿cómo se emprende en esta nueva economía? ¿Cómo se emprende ahora? ¿Qué hay que hacer para poderme preparar a todos estos cambios que vienen? Bueno, ¿quién se acuerda de, yo no sé, esa que es lo del taxi? ¿Se acuerdan lo del taxi? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que uno pedía un taxi y había una niña que decía, carrera 35, carrera 35, carrera, y había como 10 señores que levantaban una pelea entre los taxis para agarrarse uno. ¿Qué pasó con eso? Se reemplazó. O sea, simplemente investiguen, cada app que hay en su celular está acabando una industria. Cada app. ¿Listo? Siguiente. Y más, vea, ahí está la del banco. Ahí está la del banco, mire. Tan, 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 todo es de allá. ¿Sí? Todo es de allá. ¿Hay alguien que trabaja aquí? No tengo nada personal con los banqueros, pero es que tuve varias situaciones con un banco. Siguiente. Todos son creativos, todos son creativos, todos son creativos. También hay gente que se crea otras cosas. Por ejemplo, este creó un equipo de gente, crearon un hueco fiscal. ¿Sabe cuánto fue el hueco fiscal? ¿En cuánto fue el hueco, en cuánto está el hueco fiscal de pensiones en nuestro país? Según portafolio, lo que pasa es que lo tapó el proceso así, dice que uno de cada dos ancianos que no se preparen para la vejez, van a vivir de la limonja o de la indigencia. Uno de cada dos, dice portafolio. Y la otra propuesta que está haciendo ANIF es de reducir las pensiones a un 50%. ¿Sabían eso? ¿Alguien leyó ese artículo de portafolio? Imagínense eso. Si usted se jubila y ya cuando se jubila al 100%, ¿quién cree que se puede jubilar aquí? Dos, tres personas. Bueno, perfecto. Hay gente que es optimista todavía. Pero si usted se llegara a jubilar, pues eso es lo que espera. Eso es lo que espera. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Hay otras personas que crean otras apps, inclusive físicas. Y esas son otras apps que usted tiene ahí. Nosotros salimos a trabajar y somos atrapados por el sistema. Se llama eso. El sistema. Eso es lo que se llama el sistema. La Matrix. ¿Alguien vio la película Matrix? Eso es lo que se llama la Matrix. Usted es atrapado por el sistema. Cuando usted está viviendo en su casa, si usted todavía vive en la casa de sus papás, usted no ha sentido esto, pero yo le invito a que se salga de la casa de sus papás y se case. ¿Quiénes se han casado aquí? ¿Quiénes no se han casado? Ánimo a los que no se han casado. Sí. No, es increíble. Porque cuando usted se sale de la casa, usted dice, mi esposa tiene una gana, gana mi esposa, yo gano, unimos los dos. Esto es increíble. Vamos a vivir una cosa bollante, ¿sí? Pero lo que usted no sabe es que cuando usted vive en esa casa, usted trabaja, gana un dinero. ¿Y qué pasa cuando usted recibe ese dinero? ¿A quién le pasa? ¿Quién le pasa que cuando recibe el dinero, usted se vuelve un intermediario del dinero. O sea, simplemente trabaja, 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 recibe el dinero y luego se lo entrega al verdadero dueño de ese dinero. ¿Quién es el verdadero dueño del dinero? La electrificadora, el acueducto, el gas, el colegio, el banco, la cuota, el seguro, la cuota, la cuota, ¿sí? La cuota. ¿Cómo hacemos para quitarnos de eso encima? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos que usted dice, no voy a pagar más el recibo del agua? No voy más a pagar el recibo de la luz. ¿Cómo hace usted? Siempre va a asistir. Por eso es importante decidir emprender y construir una empresa que pague todo eso. ¿A quién le gustaría construir una empresa que pague todas esas cosas y usted ser libre? Levanten su mano. A eso fue lo que le invitaron hoy. Y de eso es lo que yo quiero hablarles en este pedacito que me queda. Gracias a Dios aparece esta pareja de empresarios y se les ocurre otra idea para dejar un legado. Otra idea para dejar un legado. Y estos dos señores se llaman J. Van Anderle y Rich DeVos. Y estos dos tipos dicen, vamos a crear la mejor oportunidad de negocios del mundo. Llegó increíble. Esos tipos, o sea, ni siquiera, o sea, su producto, el producto que ellos iban a vender cuando se sentaron a crear fue una oportunidad para que usted, que no es hijo del grupo sindicato antioqueño o el grupo de Ardila Lule o cualquiera de esos grandes de aquí, así como el caso mío, mi papá manejaba una buseta. Mi papá manejaba una buseta. ¿Qué me podía heredar mi papá? La cruceta, el gato de la buseta, no sé qué me podía. ¿Sí me comprenden? O sea, me tocaba a mí hacerlo. A mí. Y no tenía a mi papá que me decía, tenga, tenga, pelado 10 millones de dólares ahí para que se defienda y para que arranque. No tenía eso. O sea, era eso. Entonces, para personas normales como usted y como yo, existe una oportunidad. Y eso es lo que yo arranqué hace 19 años, de la cual hace 15 años vivimos de esto. 15 años vivimos de esto completamente. Gracias a esa idea, que ahora le voy a explicar un poquito en qué consiste. Pero yo quiero que aprendan esta otra frase, esta otra frase que la dice un amigo. Y esta frase es bien importante para lo que voy a decir. Este señor dice, los principios nunca cambian. Las estrategias cambian, los conceptos cambian. Muchas cosas cambian en el mundo. Lo que decía Heráclito, lo único constante que es, en la vida es, el cambio. Pero cuando este señor dice algo, los principios nunca cambian. Eso fue para mí como un impacto en mi vida, porque yo creí que todo cambiaba. Pero los principios nunca cambian. ¿Sí me comprenden? Los principios jamás cambian. Como la gravedad. ¿Sí? Una ley. Es una ley. La gravedad es una ley. No importa si usted empieza en Bucaramanga, en Bogotá, en Soacha, donde esté. Si usted suelta este lapicero, el lapicero se cae. ¿Sí? No importa que usted sea ignorante de la ley de la gravedad. No importa que usted se pare en un edificio de 10 pisos y dice, ¿sabe qué? Yo no creo en la gravedad. No es que yo no creo, sinceramente me importa 5 la gravedad. Y se vote. La gravedad va a operar en usted. ¿Sí me comprenden? En otras palabras, si ustedes conocen el principio, igual el principio va a poder operar en su vida. Y yo lo que quiero contarles es, estos principios, vamos a ver si se leen ahí, pero, siguiente. ¿Sí se alcanzan a leer? Sí. Yo voy a hacer una encuesta acá, de estos pequeños principios. Voy a hacer una encuesta acá y usted me levanta la mano, si usted está de acuerdo. Levante la mano, dice, por miles de años se ha encontrado que todas las personas quieren las mismas cosas. Miles de años. Miles. Primera, amamos a nuestras familias. Levante su mano. Gracias. Queremos lo mejor para nuestras familias. Gracias por colaborar. Valoramos nuestra salud. Deseamos la sabiduría que nos da el desarrollo personal. Deseamos el respeto de nuestros semejantes. Especialmente de su cuñado. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta? Si yo esta pregunta la hago hace dos mil años atrás. Todos barbaditos con la... Esto sí, ta, ta, ta. Digo, ¿quiénes aman a su familia? ¿Qué hubieran levantado la mano? Todos. Hace tres mil años. Hace cinco mil años. Si yo hago esta pregunta dentro de diez años, dentro de veinte años. Entonces, lo que nosotros tenemos y el proyecto que desarrollamos aquí, con la persona que lo invitó, es un modelo empresarial que suple eso que ustedes ven ahí. Entonces, yo le pregunto, si esta oportunidad que nosotros desarrollamos suple eso, ¿usted cree que hay un mercadito para desarrollar aquí afuera en Bogotá? ¿Quiénes creen que están buscando eso aquí en Bogotá? Todo el mundo está buscando eso. Entonces, yo lo que les voy a mostrar en estos cinco minuticos, que ya se me está acabando aquí el tiempo. En estos cinco minuticos, ¿en qué? ¿Cómo se desarrolla esto? Vamos a mirarlo. Lo número uno. Lo número uno, cuando usted va a emprender, es que usted debe tener un sueño, una necesidad, algo que lo mueva. Levante la mano el que tiene un sueño por cumplir aquí en su vida. Un sueño por cumplir. Todos. Todos tenemos. Es el punto de arranque. Puede ser un sueño o algo que le molesta en su vida. Tengo un amigo que se llama Mitch Sala, australiano. Lleva cuarenta años haciendo esto. Y él dice, cuando yo arranqué esto, me preguntaron que cuál era mi sueño. Y él dice, yo no tenía ni sueños. Ingeniero civil también. Dice, yo no tenía ni sueños, César. Yo no tenía ni sueños. Y dice, pero sí sabía lo que no quería. Yo no quería trabajar en ese empleo. Yo no quería dejar a mis hijos con alguien allá en la casa, mientras yo trabajaba. Yo no quería vivir el estrés de ese trabajo. Yo no quería pagar deudas. Yo no quería pagar arriendo. Yo no quería que mi esposa, otro hombre, la mandara y otro hombre la regañara. Yo no quería, yo no quería. Y ese es el punto de partida de muchas personas. Si usted tiene un no quiero esto, me molesta esto, arrancó por muy buen camino. Por muy buen camino. Pero si tiene también esos sueños maravillosos. Normalmente el ser humano, hay un señor que se llama Anthony Robbins. Y dice que el ser humano se mueve persiguiendo algo o huyendo de algo. Pero la mayoría de las veces el movimiento es más fuerte cuando huimos de algo. Cuando estamos huyendo de algo. Cuando no queremos perder algo. Cuando nos movemos. Cuando estamos en un momento de crisis. Entonces, lo primero es eso. Número uno, el sueño. Número dos, estar dispuesto a trabajar. Ya levantaron la mano. Ahora levanten la mano que está dispuesto a trabajar para alcanzar ese sueño. Porque si usted está aquí es porque quiere emprender. Pero es muy importante preguntar eso porque la otra vez le pregunté a una persona que si tenía un sueño. Le dije que si estaba dispuesto a trabajar. Uy, pero es que yo. Toca trabajar. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted qué estaba esperando? O sea, ¿dónde? ¿Dónde usted puede cosechar algo sin sembrar, cultivar? O sea, hay que sembrar y cultivar. Eso es otra ley. Eso es otro principio. Sea lo que sea. Mire, si a usted algún día le muestran un proyecto. Aquí está conociendo un proyecto serio. En el cual yo le estoy diciendo. Hay que trabajar. Pero si a usted algún día le muestran un proyecto y le dicen. No, aquí no hay que trabajar. Aquí no hay que hacer nada. Aquí no hay que educarse. Aquí no hay que. Tranquilo, mire. Simplemente deme la platica. Usted tiene que sospechar seriamente de eso. Porque se está rompiendo una ley. Se está rompiendo una ley. ¿Sí o no? Se está rompiendo una ley. Entonces. Conceptos básicos para usted construir una empresa que pague todos esos gastos que usted tiene en ese presupuesto. Los pague todos. Porque eso fue música en mis odios. Cuando yo fui a mi primer seminario de desarrollo empresarial que me invitaron de este sistema educativo. Yo voy al seminario y el tipo explica esto. Y yo digo. ¿Cómo es esto? Y el tipo dice. Sí, 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 sí. Usted puede construir con este sistema educativo. Usted va a aprender a construir una empresa que perdure en el tiempo. Y trabaje y pague todas sus cuentas. Y usted puede hacerse a un lado y ser libre. Y yo tenía que trabajar ocho, diez horas, doce. O sea, yo hasta me pareció raro. Digo. Pero César, hay que trabajarlo. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso toma un tiempo considerable. Y yo digo. No importa. ¿Pero se puede hacer? Dijo. Sí, venga. Si quieres le presento un montón. Y fui a un evento grandísimo. Era una convención de negocios. Un evento grandísimo que había. Y me dice. Mire. Toda esa gente que está allá. Y yo me acerqué a ellos. Y me di cuenta que era gente normal. Que era gente con familia. Con hijos. Con situaciones. Normal. Y que habían construido empresas que trabajaban para ello. Pero hay que entender ese pequeño concepto. ¿Qué es un activo? Un activo es todo aquello que pone dinero en nuestro bolsillo sin que tengamos que estar presentes. ¿Listo? Clase básica de finanzas. Que no me la enseñaron en ningún momento en la universidad. Es más. Tengo amigos que estudiaron economía. Y me dicen. César. ¿A mí nunca me enseñaron eso? Nunca. O sea. ¿Qué es un activo? Es todo aquello que pone un dinero en mi bolsillo sin que yo tenga que estar presente. ¿Qué es un pasivo? Es todo aquello que saca dinero de mi bolsillo sin que yo tenga que estar presente. Y yo digo. Ah, bueno. Eso sí conozco varios. Vaya así un mes de la casa. Y cuando regrese va a encontrar todos esos recibitos ahí por debajo de la puerta. Todos. 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 O sea. Todos. Le dicen. Pero ¿cómo así que la luz si no estuve en la casa? Haga la prueba y verá. Esos son pasivos. Entonces uno está lleno. La vida está llena de qué? ¿De pasivos o activos? Normalmente. Normalmente. Pasivos. Pasivos. La vida está competitiva. Tiene cuatro. Tiene que tener cuatro. Tiene que descubrir una necesidad. Tiene que tener el conocimiento para montar esa empresa. Tiene que tener el capital para montar la empresa. Y número cuatro. Tiene que tener tiempo para montar trabajo para montar la empresa. Muchas veces uno dice yo quiero emprender y de pronto usted encontró una necesidad en su barrio, en su mercado. Y dice yo creo que si yo monto esto y esto le pega, esto le pega. ¿Y por qué no paramos? ¿Por qué no montamos ese negocio que usted siempre ha querido montar en la vida? Por la falta de alguno de esos. ¿Sí o no? No tenemos ni idea. Entonces voy a estudiar administración de empresas para aprender cómo se hace la empresa. Y usted va y se mete diez semestres y cuando sale, sale perfectamente educado para administrar la empresa de otro. Pero no le enseñan a crear su empresa. Aquí le enseñan a usted a crear la empresa. Eso es lo que es este sistema educativo. Fue lo que me enamoró porque en veintitrés años de educación nadie me había enseñado esto. Nadie. Y va a tener asesoría de gente, no teóricos, sino gente que ya montó empresa y le va a decir, no mire, va a hacer eso, tranquilo mire, esto se hace así. No, 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 no haga eso, no haga eso porque eso no funciona, haga esto. Y si usted tiene, se llena de humildad, por eso digo, sin importar el grado de educación que tenga o el negocio que usted tenga, si usted empieza a hacer algo nuevo, usted tiene que elevarse de un montón de humildad. El hecho de que usted sea muy bueno jugando fútbol, no significa que sea bueno montando caballo. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Listo? Si usted es bueno jugando fútbol, ¿sí o no? Si es bueno jugando fútbol, ahora va a empezar a montar caballo. Entonces tiene que tener humildad. Oye, espérate, ¿cómo se monta caballo? ¿Listo? Entonces lo van a guiar en el proceso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por qué usted hoy, mire lo interesante, cuando yo estuve en mi primer seminario, ¿cuándo es el próximo seminario? ¿Hay seminarios aquí en Bogotá o tienen que ir a otro lado? ¿Acá tienen seminario? ¿Cuándo es el próximo seminario? ¿No hay más seminarios este año? ¿El próximo, el próximo, el mes hay seminario? Mire, usted tiene que salir de acá y pregúntele a la persona, dígale, ¿cuándo es el próximo seminario? Yo salí así, porque ya se me va a caer el tiempo. Y yo, espérate, que esto está bueno, esto está bueno. Y hay más información. Mire, va a haber un seminario. ¿Y cuándo es? Yo quería el seminario. Pregúntele a la persona, ¿cómo hago para entrar al seminario? ¿Ya? Porque en el seminario usted va a entender todo esto. La necesidad. ¿Cuál es la necesidad en este proyecto? La necesidad. Hay una necesidad básica, básica que ustedes ven. Esta es su casa. Y ahí lo que ustedes ven ahí es todo el mercadito que usted hace todos los días. Levante la mano el que hizo mercado el mes pasado. Mercado en su caso. Levante la mano el que va a hacer mercado el mes entrante. Levante la mano el que va a hacer mercado dentro de cinco años. ¿Listo? ¿Ya me entendió? ¿Hay una necesidad o no hay una necesidad? Listo. Ya la tenemos. La tenemos. ¿Listo? Porque ese es el proyecto de nosotros. Vamos a suplir esa necesidad. Ahora les explico cómo. Siguiente. Conocimiento. Conocimiento. Es lo que he hablado todo el tiempo. Tenemos una universidad. Es igual una universidad. Esto es una. Yo diría que esto es una clase como la que yo tenía en la UIS. Un aula máxima. El aula máxima. Una clase de muchos estudiantes. La diferencia es que usted. Cada clase que usted viene aquí. Usted va a aprender algo. Usted va a aprender algo. Si viene con la disposición y la actitud correcta. Yo siempre que llego a un evento. Yo digo. Siempre que yo me siento con alguien. Yo aprendí ese principio. De mi entrenador. Me dijo César. Siempre que usted se siente con alguien. Sea lo que sea. Usted dice. Voy a aprender algo de esta persona. Voy a aprender algo de esta persona. Si usted viene con esa actitud. Usted cada día aquí crece. Y crece. Y crece. Es una universidad basada. Ha sido desarrollada por la observación. De miles y miles de empresarios. Exitosos alrededor del mundo. Por más de 60 años. Esta universidad. O sea. Está basada. En algo comprobado. Es una universidad comprobada. No es algo que estamos probando. Que arrancó hoy. No. Llevamos 60 años de evolución en esto. En el caso mío. Pues ya les conté. 19 años. Esa es la universidad. La tenemos. Ya existe. Siguiente. Listo. El capital. Para conectar. Resulta que nosotros. Todo lo que distribuimos. Todo lo que usted consume en su casa. Todo lo que consume. Lo único que no vendemos es la bichuela. Y el arroz. Y la papa. Y todas las cosas. Pero todo lo consumible. Lo tenemos. La persona que lo invitó. Le dice. Bueno. ¿Y cuál es ese portafolio? Todo lo tenemos. Y resulta que ya está la fábrica. Están las bodegas. Está la página web. Está la app en el celular. Está la página web. Está el call center. Está todo. ¿Cuánto le costaría a usted montar una bodega? Para distribuir todas esas cosas. ¿Cuánto le costaría montar la página web? Que está conectada. Hoy día la tenemos conectada con 100 países. La página. 100 países. Tenemos la app en el celular. Todo está montado. Ya. Está montado. Y día siguiente. El tiempo. ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí? Y aquí me entiende usted. Cuando yo vi esto yo entendí. ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí? Usted lo que va a conectar. Usted va a conectar. Aquí están las casitas. Aquí están las casitas que tienen una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Todos los meses tienen que hacer compras. Y aquí está la fábrica que produce cosas más económicas que lo que ellos compren y de mejor calidad. Entonces usted lo único que hace es conectarla. 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 Tenemos una app en el celular o en la página web o la bodega. Si usted usa la app usted simplemente conecta a sus amigos a esa app y entonces usted va a ganar por todos ellos. Vamos a mirar rápidamente cómo funciona. El concepto muy sencillo. Usted va a consumir. Número uno. Número uno va a consumir. Va a ahorrar dinero. Número dos va a conectar. Número tres va a enseñar a otros a que hagan lo mismo. Número tres va a duplicar. Por hacer eso usted va cada vez que usted conecta a todas esas comunidades y toda esa gente a esa app, a esa página o a esa bodega. Usted va a ganar por todo lo que ellos consumen. Si consumen este mes, dentro de dos meses, dentro de cinco meses. Por eso es que decimos y nos atrevemos a decir que usted está creando un activo. Porque el día de mañana usted va a tener mil hogares conectados a eso. Mil hogares conectados que se levantan, hacen sus compras por la app o por la página o van a la bodega y compran. Y no pasó por sus manos ni el producto ni el dinero. Y usted va a seguir recibiendo un ingreso continuo por eso. Yo tengo gente que entró conmigo hace 18 años. Familias que entraron conmigo hace 18 años. Imagínense, ya hace 18 años siguen haciendo mercado. ¿Quiénes están sintiendo la idea? Simple. ¿Listo? Siguiente. Seguramente alguno de ustedes ya había escuchado algo así. Seguramente es la segunda vez que usted escucha algo así. Seguramente usted es la quinta vez que usted ha escuchado esto. Y le prometo que va a seguir escuchándolo porque esto no es una moda, sino es una tendencia. Así es que se va a mover. Es el sistema de distribución del futuro. Punto. Es así. Como la SAP. Esa es la manera como se va a mover. Es así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O uno arranca ahora o arranca después. Pues, yo me acuerdo cuando yo conocí, yo fui a mi primer seminario. Pues claro, yo ingeniero. Yo dije, pero ¿cómo así? Que no entendí muchas cosas. Y yo, pero sí entendí, lo que yo entendí es que esto era una herramienta para alcanzar lo que yo siempre había soñado en mi vida. Yo me di cuenta de eso. Yo dije, venga, pero ¿cuánto se gana? Me decía, mire, este tipo ya construyó esto, ya se gana como 3 millones. Este ya construyó esto, se gana como 7 millones. Este se gana como 15. Este ya tiene una comunidad como de 600 a 1.000 hogares que consume, se gana como 20 millones. Este se gana como 35 millones. Yo dije, ¿todo eso? Dijo, sí, depende. Y no hay techo. Es lo que usted quiera. Es lo que usted quiera. Entonces, yo me di cuenta que esto era un vehículo. Simplemente como me lo enseñó mi entrenador. Dijo, César, yo sé que de pronto usted está diciendo, pero ¿cómo hago eso? ¿Qué es eso? No se preocupe, mire, no tiene que entender mucho. Yo lo que sí quiero que usted entienda eso. César, ¿usted tiene un sueño por cumplir en su vida? Y yo lo único que levanté la mano y dije, sí. Y me dijo, ¿cuál? Yo le dije, yo quiero ser libre en mi vida. Quiero conquistar mi libertad. Yo no quería muchas cosas, ¿sabe? Cuando yo estaba en esa compañía, ganaba muy buena plata, pero yo estaba ahí metido de sol a sol en un cuartico así, en un cuartico así. La plata me la consignaban allá, pero yo vivía en un cuartico así. Ahí tenía todo, una neverita, todo. Trabajaba allá, la estación, todo el tiempo ahí. Yo lo que buscaba era libertad. Era la palabra que yo estaba buscando. Yo estaba buscando libertad. Yo no, o sea, a mí no era, el caso mío no era, César, ¿usted qué quiera? No, yo quiero una casa de tres millones de dólares, yo quiero un Lamborghini, yo quiero viajar el mundo. Yo solamente lo resumí en una palabra, yo quiero ser libre. No son muchas cosas. Yo quería levantarme a la hora que terminara de dormir. Yo no quería volver a escuchar ese reloj a las cinco de la mañana. Yo no, o sea, detestaba, o sea, siempre que la almohada estaba más frita, todo estaba delicioso, sonaba ese maldito despertador. Y yo decía, pero por Dios, ¿por qué siempre cuando ya estoy, cuando yo digo, es que creo que ahora sí me quedé profundo, sonaba el despertador. Y yo quería, yo quería levantarme a la hora que terminara de dormir. ¿Alguien tiene ese sueño aquí o solamente yo? Por Dios, ¿a qué horas tiene que levantarse usted aquí en Bogotá? ¿A qué horas tiene que levantarse usted aquí en Bogotá? ¿Ocho de la mañana? ¿No? ¿Siete? ¿Quién da menos? ¿Seis? ¿Cuatro? ¿Alguien menos de cuatro? ¿Dos y media el señor? ¿Tiene que irse a dormir ya el señor? ¿Tiene que irse a dormir? ¿Apuremosle? Se está trasnochando en serio. Mire que, si ve, yo no quería eso. Yo solamente quería, yo quería, yo quiero que si mi hijo cumpleaños o mi hijo tiene fiebre, yo simplemente diga, yo quiero quedarme este día celebrando el cumpleaños o simplemente quiero quedarme este día consintiendo a mi hijo. Yo no quería simplemente, que cuando pasara eso yo decirle a otro ser humano, decirle, señor, ¿me deja ir al baño? ¿Sí saben que por eso me enseñan en el colegio eso, no? Usted tiene que hasta que, profesor, ¿me deja ir al baño? Porque usted tiene que aprender desde chiquitico a pedir permiso para todos, ¿sí me entendí? Profe, y lo regañan si se va al baño sin pedir permiso. Desde ahí viene la programación. Entonces yo, me deja ir a ver a mis hijos que están cumpliendo años y el tipo diga, ¿tiene cuánta fiebre? Es que tiene 39 y medio. César, vaya, pero esta licitación tenemos que presentarla mañana, César. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto se demora? Y yo no solamente voy y vuelvo. Detestaba eso en mi vida. ¿Hay alguien que detesta eso? Pero así, o sea, yo era una cosa que me hervía por dentro, ¿me entiendes? Me hervía, me hervía. Yo quería cosas tan sencillas que cuando a mí me consignara, yo dijera, bueno, con esto cubrimos esto, ¿y ahora qué hacemos con esto, mi amor? Mi amor, ¿por qué no nos vamos a un restaurante? O vámonos a cine. ¿Qué hacemos con esta plata? ¿Sí? Yo, que siempre llega la plata y se desaparece. Yo por lo menos la sacaba y la contaba. Tan, 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 la ordenaba, arreglaba todo. Algunos hacen transferencia electrónica, mire, por lo menos sáquela y cuéntela. O sea, cuéntela, por lo menos diga, es mía, un momentico. Entonces usted, yo no quería eso. Esos eran mis sueños, imaginen los sueños tan grandes que yo tenía. Esos eran mis sueños. Y cuando yo voy a ese seminario, yo llego a ese seminario, me siento ahí, yo dije, yo llevaba un cuaderno de 100 hojas cuadriculado. Yo llegué como si estuviera en la universidad, yo quiero que usted entienda eso. Yo dije, ¿aquí me van a enseñar a hacer eso? Yo llegué con el cuaderno. Dígame, ¿qué hay que hacer que yo lo hago? Dígame, ¿qué hay que hacer? Si esto me da la libertad, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Y yo tomaba notas y yo hacía, yo hacía, yo hacía. A veces no me funcionaban las cosas, pero yo hacía. Yo hacía eso. A los 30 años de edad. Cuando cumplí 30 años de edad, yo había logrado que este negocio, este negocito que había empezado, cubriera la luz, el agua, el teléfono, el mercado, las cosas. Y yo fui allá a ese campo petrolero, hablé con los escoceses de eso. Y les dije, me voy. Yo me voy de acá. No lo podían creer. Y menos mi familia. Pero yo había tomado una decisión de que esto, cuando me diera mi libertad, yo me salía de ahí a construir el imperio para mis hijos. ¿Sí me entienden? Entonces yo ya me salí y disfrutaba la libertad. O sea, la libertad era... Este negocio lo que me dio a mí es opciones de decidir por su vida. De usted abrir la agenda. Mire, yo quería abrir la agenda y que mi esposa cumple años el día miércoles y yo la abro. Y el día miércoles, mi amor, de 11 de la mañana a 2 de la mañana soy para ti, mi amor. Todo. O sea, me iba al restaurante. Y usted agendar y bloquear. No tengo ninguna cita. Y no tenga que pedirle permiso a nadie. ¿Quién quisiera eso? Eso le da eso. Emprender y construir su empresa le da eso. No más. No más. Entonces ahí estoy. Yo. Ese soy yo, mire. Ese soy yo. Mire que tengo la misma entrada, vea. La misma. Ese soy yo. Dando gracias a Dios a quien usted crea por haber tenido la visión. Yo aprendí en la vida que yo tenía que aprender a escuchar el corazón y luego tener el coraje de seguirlo. Si usted aquí está diciendo, ¿será que sí? ¿Será que sí? Escúchelo. Escúchelo. Y luego tenga coraje de seguir. ¿Sí? Entonces yo empecé y conquisté mi libertad. Le voy a mostrar unas fotitos aquí rápido porque ya se me acabó el tiempo. Eso quería yo. Ese es mi hijo, André Felipe. Ya me dijo, papi. Papi. ¿Yo puedo hacer el negocio que tú haces? Cuando pasó. No. Así no fue. Estábamos. Estábamos en Australia. En un viaje. Con mis hijos. Y entonces estábamos haciendo un castillo ahí. Llega André Felipe y me dice, papi. Una pregunta. ¿Yo tengo que hacer una carrera universitaria como todo el mundo lo está haciendo, papi? Cuando él me hace esa pregunta, es como si todo se detuvo. Las olas del mar se quedaron quietas, todo yo. Y yo, ¿por qué me estás diciendo eso, mi amor? Dice, papi, porque yo quiero ser diamante como tú. Me dice, no. No, eso sí que es bueno. Esto. Para los nuevos, para los nuevos, no le pare bolas a esa palabra. Diamante significa gerente general del área hispana. Algo así, más o menos. O sea, para que no se vaya a enredar con el tema. Pero usted es libre, ¿sí me entiende? Cuando usted conquista, usted es libre. Libre totalmente, pero libre. ¿Sí? Entonces, ahí estaba libertad. Ahí estábamos en Cancún. ¿Qué más hay por ahí? Ahí estábamos en París. Imagínese usted ahí, botado en ese pastizal. ¡Qué belleza! Siguiente. Simplemente, ahí celebramos el cumpleaños de Claudia. Ahí estábamos en el viaje a Australia. En la concha acústica de Australia. Ahí estábamos en una muralla que se llama la muralla china. ¿La han escuchado? La muralla, la plaza, bueno, todo eso. Ahí estábamos. Eso se llama el... ¡Ay, se me olvidó! El Times Square en Nueva York. Eso se llama Las Vegas. Eso se llama... Estuvimos en Brasil haciendo esto mismo. Eso se llama Curitiba. Y eso se llama libertad. Eso es algo que... Yo lo que quiero decirle en este minuto que me queda. Y quiero prepararlos para algo. Levante la mano el que está dispuesto a emprender. A emprender. Ok. La mayoría. Perfecto. Felicitaciones. Pero lo voy a preparar a un principio. Un principio. Cuando usted decide emprender. Sea en este negocio o en cualquier otro negocio. Le voy a enseñar un principio que me salvó la vida a mí en este negocio. Si yo no hubiese tenido clara en mi sala, no me hubiera dicho, César, sepa esto que le va a pasar. Pum, pum, pum. Me preparó. Me puso la antitetánica. La antitetánica. Y eso. Me corté y todo. Y no me pasó nada. Entonces yo le voy a enseñar ese principio. Ese principio se llama... El éxito en el emprendimiento es directamente proporcional a su capacidad de rebote. Resiliencia. O capacidad de rebote. El éxito empresarial es directamente proporcional a su coeficiente de rebote. ¿Qué significa eso? Cuando usted decide emprender hoy y a partir de hoy que decide emprender, usted fija su empresa, fija su sueño, fija todo y usted tiene que prepararse a este principio. Que usted empieza el negocio y usted se va a equivocar, usted va a cometer errores. Va a haber un montón de gente que le va a decir, le va a decir no, le va a decir no y usted se levanta. Usted se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta mientras va en pos de su sueño. Si usted no tiene claro ese principio, porque la era industrial nos dejó un legado. Y ese legado se llama que fracasar es erróneo, que cometer errores es malo. Y eso es lo más grave que nos han enseñado desde el colegio, porque cuando a usted le iba mal en el colegio, ¿se acuerda? Que usted en mi época se calificaba sobre 5, ahora sí letras, bueno, 5 era mi época. Pero si yo saqué, me acuerdo mucho cuando yo entré a la UIS y yo saqué, en el primer examen que presenté en la UIS, saqué 0,8. 0,8. Yo me acuerdo que en el colegio yo presentaba un examen y me daban el 1. Por lo menos, profe, deme el 1. No, el 1 tocaba ganárselo. Entonces, ¿por qué la era industrial le deja ese mensaje? Porque le dice, equivocarse es erróneo. Entonces, sus amigos se burlaban, 0,8, sus amigos se burlan. ¿Es así o no es así? Su papá lo regaña, el profesor lo pasa al tablero y le dice, mire, ¿qué tal este 0,8? Qué belleza, ¿no? Y lo pone en el rícolo. Entonces, si usted cree que perder es malo. Y si usted cree que perder es malo, cuando usted arranca a hacer este negocio y usted sale de aquí, sale de aquí diciendo, uy, sí, ¿será que sí? ¿Con esto puedo pagar las deudas? ¿Será que con esto puedo hacer esto? ¿Será que sí? Sale emocionado. Y el celador le dice, lo veo como contento, ¿no? No me diga que usted comió el cuento. Siempre es así. Y usted llega a la casa todo emocionado. ¿Quién vino sin su esposa acá? Hermoso, tomémosle una foto a ellos. Usted llega esta noche a la casa y le dice, mi amor, tú no te imaginas. O a su cuñado. Y entonces su cuñado, o mañana en el trabajo. Mañana en el trabajo, mire, le va a pasar algo maravilloso. Usted llega mañana a su trabajo. Usted llega mañana a su trabajo y le dice, oye, imagínense que anoche estuve en una conferencia, en un teatro que se llama El Royal. ¿En dónde? ¿El Royal? Y entonces dice, sí, ¿por qué, por qué? Dice, ay, no me diga que usted se comió el cuento, es el emprendimiento y que va a cumplir sus sueños y que va a conquistar la libertad. No me diga. Y usted dice, ¿usted ya sabía? Y entonces el compañero de trabajo dice, espera un momentico. Y llama a todos los compañeros de trabajo. Le dice, venga, Pedro, venga, 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 venga. Se comió el cuento. Y todo el mundo, guau, guau, guau. Y entonces usted hace esto. Y entonces mañana lo llama su amigo y le dice, Juan, ¿entonces listo? Y usted, no estoy seguro si va a arrancar este proyecto. Es que si usted no sabe ese principio, mire lo que le puede llegar a pasar. Como me lo han dicho a mí, infinidad de personas. Me dicen, no, César, es que ya le dije a varias personas, ya dije tal. Y mire lo que me pasó, me dijeron que no. Y me dicen lo siguiente, miren esa joya, eso es de colección. Me dicen, no, César, es que yo creo que eso es una señal. Esotérico se vuelve la gente. Señal. Yo, ¿cómo así que señal? Sí, eso es que no me conviene. Y yo lo agarro, ese bebecito, porque es un bebé. Lo tengo que agarrar, sacarle los gasecitos, decirle, venga, venga un momentico. Le tengo que explicar algo. No, mire, existe un principio y es este principio. Es este principio. Usted se cae y se levanta. Se cae y se levanta. Se cae y se levanta. Le dicen que no, no pasa nada. Usted ve, se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta. Y usted sigue en pos de su sueño. Se cae y se levanta. Se cae y se levanta. Y va a llegar un día. Va a llegar un día. Donde la vida, la vida se cansa de tirar un artista. Y le abre la puerta y dice, bienvenido al éxito. Bienvenido a la libertad. Eso es lo que es esto. Muchas gracias por escuchar, Líderes. Muchas gracias.